Te dejaste, como una papa se agachó, como una uña se jode, el amor te dejaste, como un oído sin semillas, con 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 un oído sin semillas, y el mamila eres tú. Te dejaste, como una bella dulmente, como un camarón en la corriente, y el corriente eres tú. Creo que estoy sufriendo, y el chocero no ocurre caso, sin ti yo soy la que estaría atreviendo, pero perdiendo mi suerte no estarán de su nombre, la puta, 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 la puta. Me dejaste, como un oído sin lagaña, el araña, el araña, el araña eres tú. Te dejaste, como un oído sin oscuro, como un oído sin lagos, el balón serás tú. Te dejaste, como un oído sin lagas, como un abrazar sin su cuñal, y el puñal eres tú. Ahora me llevo una estrada y la belleza, me llevo la alemía sobre que ha «Rica Paz» y Brutal. Te dejaste, como un oído sin lagos,